La honestidad y la responsabilidad van de la mano y te dan la tranquilidad de no tener nada que ocultar. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que me han llamado o enviado sus mensajes por WhatsApp y otras redes sociales, destacando mi compromiso, lealtad y honestidad durante estos 30 años de labores, tanto en el sector público como en el privado. De corazón, muchas gracias. Otra de las razones por la que he realizado este video es por mi familia y por mi hija, el ser que más amo, quien ha tenido que salir a dar explicaciones a personas que no saben lo que ha pasado y que tristemente lanzan opiniones que incitan al odio y al rechazo. Los entes de control y usted ciudadano tienen acceso a toda la información de contratación pública que ha hecho la Oficina de Comunicaciones desde el año 2020. Hace dos años y ocho meses fueron entregados los documentos a la personería cuando fueron solicitados. Seguiré atenta a cualquier otro requerimiento, no tengo nada que ocultar. Reitero mis agradecimientos a todas aquellas personas por sus mensajes. Seguiré trabajando con la misma mística y compromiso por nuestra ciudad.